¿Cuánto vale un jabón aquí, un jabón para bañarse? ¿Cuánto vale aquí? Depende de la marca. Depende de la marca. Yo compro vale 10.000. 6.500. ¿Entre 6.500 y 10.000 barras? No, 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 no. ¿Y qué dice si gasta buen jabón? Eso no es cierto. Un jabón bueno te puede costar 2.000 pesos. Ahora si te bañas con jabón de lavaplato. ¿Jabón de batea? ¿Cuánto? ¿2.000? A ver, yo compro un jabón canino. ¿Un jabón protex vale 2.000 pesos? Sí, a ver, porque una paca de 3 vale 5.500 de jabón rexón antibacterial. Con razón yo siento algún dolor. ¿Se ve que Eddie y Abel van al supermercado a comprar jabón? Oye, pero. Yo sí voy. No, pero un jabón de 2.000 pesos ya es. No, sí. ¿Qué hace que venezolano? El Chabel te parece poco. 2.000 pesos por un jabón. ¿Y te parece a ti caro? No, caro, no, eso es lo que cuesta. Eso es lo justo. Mira, jabón negro a 400 barritas. Es más, el jabón marca O, tú compras 3 y te vale 6.000 y pico, 7.000 pesos. No, y entregaría. Ah, no, pero ese es bueno. Entregaría la economía. Ah, bueno, no, sí, yo no sé qué ibas a decir. Entregaría la economía. Entregaría la economía, un jabón Protex, que es el más común, 2.300 pesos. Bueno, eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Ahora, eso también depende de la piel. Hay unas pieles de caiman que aguantan cualquier jabón. Ese de 2.000 era como el jabón Peter hace años. El jabón Peter era... Yo quiero ver cuál es ese jabón de 10.000 que compra él. No, no, yo no lo compro. Yo no, 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 yo no compro jabón de 10.000. No, yo tampoco. Porque realmente yo no... ¿Cuántos jabones de gallo? ¿Cuántos jabones de gallo? Pero a mí me parece... A mí me pasó, cuando Marenko me dijo que un jabón... Yo que lo conozco, que él es Durango Kit, yo dije, no, Marenko. No, bastante. Te vas a economizar algo que tiene que ver con tu piel, con la dosanía. Ahora, tú puedes comer una barrita de salón. Yo los compro en Sao Hipódromo. No hay un jabón que pase de 2.000 ahí en Sao Hipódromo. ¿Una bola de jabón de esa azul de batea? Exacto. Buena para el cabello. Buena para el cabello. ¿Cuánto te dura ese jabón, Marenko? No, vamos a hablar de... No, no sé, vamos a hacer un análisis del jabón. Yo no me pongo a contar cuántos días dura, no sé. Lo que dure. A mí cada cuando compra jabón. Yo tengo la mala costumbre de pensar muy rápido. Yo recuerdo cuando un amigo me dijo... No, muy rápido, no. Muy mal. Tengo un amigo, tengo un amigo. Tengo un alianza, a ver, por allá es paraña. Tiene un poquito de miedo, porque yo tengo un amigo que cuando me empezó a comer un helado, me dijo, vamos a comernos un heladito aquí, un cono, un cono. De 200. De 300. De 300.000 pesos. De 300 pesos, a ver, 300.000. No, perdón, está en Venezuela, mierda. Está pensando en Bolívares. Mira cómo será que hace dos días... Ha quedado caro. Hace dos días, Marenko. 300 pesos. Hace dos días que él a ver ahí en la redacción me dijo, oh, es que me odia. Es más, yo mismo me tengo miedo. ¿Cómo así? Nunca te he dicho eso. Por eso te digo que el bullying está creciendo. Ay, Iván, por favor. Cuando el amigo me invitó a comer un helado de 300 pesos, le dije, ojo, que por ese sexo helado lo hacen con leche de perra callejera. No, pero... No, pero eso... Cuando él me dijo que él se bañaba con un jabón de 2.000 pesos, dije, mierda. Parecido a la leche. Sí. Bueno, no, como baña las morrocoyas en la guajira. Y 2.000 pesos. Ajá, y entonces el jabón... No, 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 espérate. ¿El jabón tuyo cuánto vale? 2.000 pesos en el paquete de 12. ¿Cuánto vale el jabón tuyo? No, no, yo no sé, porque eso lo compra doña Y, que ella es la que sabe... Ah, bueno, no, no. No, a mí lo que me pareció, repito, cuando tú dijiste un jabón de 2.000 pesos, estamos hablando de 300.000 bolívares. Eso es lo que vale un jabón. ¿Un jabón? Bueno, un jabón bueno, oíste. Porque hay más barato que eso. Espérate, madre, no te agites. No, no, estoy agitado. Ahora, yo me daño a la baña. ¿Tú te bañas en la tina así o te bañas en una pluma de esa? En mi baño no hay tina. No hay tina. Entonces tú te bañas en la pluma. Normal, normal. Como te bañas tú, igualito. En una pluma. Igualito como te bañas tú. Que tu baño es espacial. ¡Bien! ¡Oye, Viernes! La pelota por costado. ¡Y él tiene jabón de 10.000! ¡Ojo, que sigue con jabón de 10.000! ¡Está tirando el viernes! Llegó el viernes. Viernes para roncar. Vamos a ponerle distancia. Bueno, dejemos la corronchería para luego. Dejen la vaina. Viernes para enjabonar. Viernes para enjabonar. Dejen la vaina. Dejen la vaina. Vamos a lo hecho. Está tirando. Ahora fíjate, las enjabonadas son bacán. Está tirando. Ya está perroteando a los jabones de 2000. Oye, pero ¿quién ha dicho? Y que los de él paren 10.000. ¡Qué arreta! ¡Esto tiene como la vaca!